¿Qué es Convertik? Es un software de descarga gratuita que permite comprimir archivos de gran tamaño para que puedan ser enviados por correo electrónico o WhatsApp. Es un proyecto de inclusión digital dirigido a las personas con discapacidad visual que les permite usar dispositivos móviles o computadores a través de dos softwares, ZoomText y JAWS. Es una aplicación que permite editar video, fotografía y audio directamente desde tu celular para que subas contenidos a tus redes sociales. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez?